Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca y una vaca colorada con una vaca Estaba poco metida, estaba poco metida con un torito que tengo acá Yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca y a no se me la conmigo Estaba poco metida, estaba poco metida con un torito que tengo acá Ella tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca, yo tenía una vaca blanca Porque la gente decía que todo es un demonio, tú dice ¡Ay, la mujer! ¡Ay! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡La mujer de Margarita va buscando a las mujeres! ¡Envídate, envídate, en la coño! ¡Y la pala, en la! ¡Ay! 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 ¡Envídate, envídate! ¡Envídate! 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 ¡Y la pala, arriba! ¡Y ella tiene un novio que se llamaba Antonio! ¡Y cuando a su novio la quería visitar! ¡Comienza el problema cuando la quería abrazar! Salga la mano al soño, que va a mantener la cocina, la vida es la luchita, que matrita no vigila. Salga la mano al soño, que se creen y se amara, y si no va a lo que era, no te creemos que ganar. Y yo tengo la prima que se llama Lucía, y ella tiene un novio que se llamaba Antonio, y cuando se novio la viene a visitar, comienza el problema cuando la quiere abrazar y se saca la mano al soño, que va a mantener la cocina, la vida es la luchita, que matrita no vigila. Salga la mano al soño, que se creen y se amara, y si no va a lo que era, no te creemos que ganar. Y si no va a lo que era, no te creemos que ganar. Y la palma se rica a la palma, arriba la palma, arriba la palma. Y la palma se rica a los solteros, y la palma se rica a los solteros. ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, eo! Se puede estaros, eo, eo, oa! Y la palma se rica a las malas, y las palmas arriba, y las palmas arriba, ¡eh! Y y las palmas arriba. Saludos con ellos a todos los solteros. Los hombres solteros que se mandan sol, lo que se manda 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 sol. ¡Gracias! 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 Don Jaime Vargas falleció, ahí está Carabineros, él viene llegando en este momento a su casa, donde va a ser los velorios y mañana por supuesto va a ser el entidad. La familia Vargas Caroca son los que están en este momento de luto. Yo quisiera pedirle, nuestra comisión organizadora nos pidió con mucho respeto y por supuesto a nuestros artistas, pedirle por favor un minuto de silencio, quienes somos hoy día los organizadores, que estamos en este sector y lamentablemente nuestro vecino Don Jaime Vargas lo vamos a respetar y lo vamos a recordar siempre. Amigos míos, les pido por favor, nos descubramos nosotros los que andamos por favor con sombrero y pidamos con mucho respeto, con mucho respeto, un minuto de silencio por nuestro vecino. Agradecemos, por favor, a todos quienes hoy día hay un aplauso también, con mucho respeto a nuestro vecino que se ha ido. La fiesta continúa, amigos míos, la fiesta continúa. Seguimos con nuestros amigos, los rancheros de Medivilla. Póngale, no más compadre. Venga, güey, compadre, la fiesta continúa. ¡Vale, güey, compadre, la fiesta continúa. Volvamos en el tren y muy lejos de su patria. Hay orden de justicia, vuelan de sus padres y de su niña. Hay buen destino, para un césar de allá. Paso del norte, que vengos te vas quedando. Si, señores, de mis pies están alejando. Los pobres de mis hermanos, de mis pies están alejando. Hay buen destino, para sentarme a bailar. Y se encuentra el hombre cuando andamos en el tren. Y se encuentra el hombre cuando andamos en el tren. Muy lejos de su patria. Hay buen destino, para sentarme a bailar. Y se encuentra el hombre cuando andamos en el tren. Y se encuentra el hombre cuando andamos en el tren. . . . . . mi vida, luz de mis ojos, luz de mis pensamientos. Dame un pecito al hombre que te ama.